La vuelta vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar La vuelta vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar Señores, voy a la cancha de la noche porque es vida Aunque nos quiera los bolsones, nos quiera la policía Que vamos a salir campeones todos, la vuelta vamos a dar Que vamos a temar el centro y matar a otro de la ciudad Señores, voy a la cancha de la noche porque es mi vida Aunque nos quiera los bolsones, nos quiera la policía Que vamos a salir campeones todos, la vuelta vamos a dar Que vamos a quemar el centro y matar a otro de la ciudad La vuelta vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar La vuelta vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar ¡Aquí en el centro y matar a otro de la ciudad Que vamos a quemar el centro y matar a otro de la ciudad Que vamos a ir campeones todos, la vuelta vamos a dar ¡Gol! 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 ¡ Peñalos, peñalos, dale, peñalos ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Que quieren salir campeón! ¡Que los llevan adentro como los llevo yo! Señor, te dejo todo, me voy a ver la marcha Porque los jugadores me van a demostrar Que salen a ganar, que quieren salir campeón ¡Que los llevan adentro como los llevo yo! ¡Ven, ven, 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 ven!